Tomar cámara, la pantalla, ya Juan Aleximo mejor no No me van a madre Pensé que era una pantalla salida De veras, pensé que había una pantalla que se veía así proyectada Chalca pensé que era una pantalla, estaba en la pantalla ¿Un proyector? Ajá, otro le iba a tomar video, pero ya cuando veo que es de verdad ¿No lo quepo ahí? A ver, me voy a caer A ver Un super trasero si entro Ay, creo que no cabemos aquí ¿Te pasa allá? Un patito Ay Puedes caer hermano Agárrate bien Tocoteño Tacoteño Mira ahí, ahí se avientan Y se avientan también en la noche Es el bonchi No hay ningún aventado aún Todavía no están pedos, por eso no se avientan Toda esa gente está esperando que haya un aventado Acá hay algún pendejo para burlarse de él Es que no hay gringos Los gringos son los que viven No, los gringos vienen en marzo Y vienen en abril, mayo Y hasta diciembre otra vez cuando regresa Está vacío, está más lleno el culo Toda la vida una vez Tu cuerpo es una copia Se venía en su tren Perfume de gardenia Es el perfume del amor Por el mercado de artesanías Bueno, por uno de los mercados De artesanías Ya nos paramos Ahí está el señor Frox Famosa la marca esa de De cómo se llama De playeras y la chungada Aquí en el mercado de artesanías Ahorita que avancemos ¿Tú qué? ¿Quieres que te pegue o qué? Eh Saca la cancla a tu papá y la mamá Vamos a ver Hay tráfico de calendria Y hay otra Vamos a pasar por la Diana La glorieta de Diana la cazadora Que la del DF está Diez veces más grande que esta Pero ven, está bien Hay pa'l rato Seguimos en el mercado de artesanías Tamarindos, artesanías mexicanas Dulces, playeras, la chingada No, aquí lo encuentran Ahí está la mini Diana Una Diana enana Tampoco no Está en una chingaderita Está en una chingadita Deberían ir a la del DF, mano Pero ven Ahí está Diana la cazadora Entonces la mera glorieta de Diana la cazadora No se va a desbaratar esta cosa Ahí está el burro copetón Hasta acá Hasta acá andale Hijo puta Estos son los dominoguanas Que corren entre la mitad del tránsito Galerías No sé quién chingos viene a Acapulco Me traes una pinche plaza Como galerías Pero ven Whatever, ¿no? El hotel El pollo ¿Qué? ¿Cómo se llama? Emporio Entendido El pollo El pollo Y el restaurante ¿Y tú qué? ¿Cómo te dicen a ti? Tinlarín Ya no te dicen así ¿Ya no te dicen así? ¿Por qué? Mira sigue vacío Hubo unos tontos Ahí se fueron a meter Ese lugar tan feo Pero está vacío todo Bueno, ya nos vemos Vamos Vamos pasando por nuestro hotel Adiós Adiós Y de este lado tenemos Jotoles, tacos Parrilladas Maristos Carnes Tacos Café ¿Qué? Comida mexicana Molcajete Pozole Buffete Desayuno Y acá el Playa Suites Hotel Es donde nos estamos Donde nos estamos hospedando Ponganlas a enfriar Ponganlas a enfriar Ahorita regreso por unas Aquí vamos Aquí vamos ¿Dónde vamos? No sé Pero ahí vamos Ahorita nos vemos Segundo mercado De artesanías Es un hotel El Palia High Que es Un automotel No sé cómo chingón se llame Y aquí está El segundo mercado De artesanías Se me hace que el otro Está más grande ¿Verdad? ¿Más lleno? Sí Pero aquí está barato Sí Aquí está barata Toda la mercancía Todo lo que venden Es barato Pero está Está pequeño Mira ya venden más cosas También Artesanías El pueblito Aquí vamos a dar la vuelta ¿Qué onda o qué onda? Ay, 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 ay Que nos pegue el pinche taxista Este mierdero Bueno No llegamos al papagayo Pero está por allá Ahí se ve en la esquina El papagayo Ya vamos de regreso aquí Desde aquí llegamos hace rato, ¿no? Sí Ahí van los morinos Los mismos de hace rato Los únicos morenos Mira, tienen como Y acá por esas callecitas Hacia allá Salen a lo que es la playa Allá se sale a la playa De ese lado Está como a Como aquí Como 80 metros Por todas estas entradas Llegan a la A la playa Es el Crown Plaza En ese hotel también nos íbamos a quedar Pero Pero ya no supe ¿Qué pasó? Y nos quedamos en este No había tanto tráfico Pelonchan Ya llegamos Pues bueno Eso fue el recorrido Y se nos está acabando La batería Y con eso terminamos El paseo de La Calandria La Calandria Adiós babosos Adiós Abur